HCH Internacionales Este es el legado de Hillary Clinton, muerte, destrucción, terrorismo y debilidad. Trump además retomó su mensaje más agresivo al hablar de inmigración, volvió a decir que construirá un muro en la frontera y clamó contra la ciudad de Santuario y presentó a los inmigrantes ilegales como asesinos, violadores y gente de poco fiar. Centenares de turcos se manifiestan en Kabul en favor del gobierno tras el golpe. Turcos y afganos se manifestaron en Kabul contra el golpe de estado fallido del viernes en Turquía y en favor de la democracia y el gobierno del presidente Recep Erdogan. Los manifestantes, muchos de ellos empresarios y trabajadores turcos residentes en el país asiático, se congregaron en un parque del centro de la capital afgana, donde desplegaron fotografías de Erdogan con autoridades afganas y banderas de Turquía y de Afganistán. Seguidores de Leopoldo López rodean el Palacio de Justicia a la espera de novedades de su audiencia. Militantes del Partido Voluntad Popular y otros venezolanos están en los alrededores del Palacio de Justicia a la espera de novedades que surjan de la audiencia del líder opositor venezolano Leopoldo López. López se presenta hoy ante la justicia injusta para darle de nuevo la cara a un régimen que sabe que será revocado, escribió en Twitter la esposa del político encarcelado Lilian Tintori. La jefa del FMI ha perdido su última oportunidad de evitar los tribunales por el escándalo financiero. El más alto tribunal de apelaciones de Francia ha dictaminado este viernes que la jefa del FMI, Christine Lagarde, debe ser juzgada por su papel en una millonaria indemnización al empresario Bernard Tapie. En el 2008, Lagarde era ministra de Finanzas de Francia y presuntamente influyó en el arbitraje a favor del empresario.